Le agregué más nido al criadero porque traje dos, dos hembras más, ven ahí, este es un nido nuevo este, se lo preparé ayer, este es otro nido nuevo también, este es otro nido nuevo también. Traje dos tortolamás porque me hacían falta, me hacían falta dos tortolamás porque tenía dos machos que no tenían hembra, entonces compré dos hembras en la veterinaria que es esa y esa es una esa, tan bronca, es una esa que está ahí, esa que voló ahí es una de ellas. Entonces me hacían falta dos y la compré en la veterinaria, le puse más nido nuevo, una puede poner ahí, otra puede poner ahí y otra ahí también. Suscríbanse al canal y denle al video y den su comentario.